Pues sí, como hacemos cada jornada aquí en el Día del Betis, le llevamos a su domicilio pues el estilo, los datos y un jugador top. En este caso siempre centrados en el último encuentro que disputa el rival del Rebetis Balompié, en este caso el Eibar, que gana 0-1 ante todo un Valencia, es cierto que con la mente puesta en la competición europea, pero que venía de perder 2-0 ante el Huesca y 0-1 ante el Atlético de Madrid. ¿Cómo gana Mendilibar la partida táctica Marcelino? Pues con un equilibrio basado en el 1-4-2-3-1, fíjense en la parte izquierda como Cucureya y José Ángel Cote en esa banda izquierda tienen muchísima profundidad, pero luego ese tridente a la hora de presionar. Esta es una de las características del Eibar, la presión alta, sobre todo con esa doble punta más el extremo león que ayuda en la presión. Si nos vamos a la zona de ocupación verán cómo en la parte izquierda, es decir, por donde hoy van a estar Francis y Joaquín, el Eibar tiene muchísima profundidad y aparte, sobre todo, fíjense en el carril con un 40,4% por donde es principal la afluencia de juego ofensivo del Eibar, en campo propio y en campo rival. Además es un equipo Eibar que remata muchísimo a puerta y sobre todo desde la frontal. Hay que estar muy atento en el doble pivote hoy, si finalmente es así como Juan Captún y Guardado, quién va a taponar a los medias puntas del Eibar cuando busquen esa suerte. Importantísimo, los primeros 15 minutos del Eibar, fíjense la alta presión a la que sometió al Valencia. Prácticamente salió en tromba y hoy en su estadio seguramente haga lo mismo. ¿Cómo fue el partido ante el Huesca? Cambio de sistema, aquí fueron dos los delanteros, no uno, dos, Quique García y Charles. Fue un equipo más simétrico, el Huesca aprovechó esa debilidad para entre líneas generar ese resultado adverso. Además, siguió el patrón de disparos, muchísimos disparos del Eibar. No necesita mucho argumento para armar el disparo desde cualquier lugar. Aquí fue Cucurela el que estuvo de lateral, no de extremo, como sale hoy, y además en el lateral diestro estuvo de Blasis. Jugador top, pues me parece que jugador del FC Barcelona cedido, Cucurela espectacular en defensa y en ataque. Con Mendilíbar está cogiendo muchísima trascendencia en el juego ofensivo y ya suena para ser recomprado por el FC Barcelona la próxima temporada. Si nos vamos a las estadísticas, cuidado porque el Eibar lleva más goles que el Betis. Esto es importante, son 43 goles por 40 del Betis y las faltas, un equipo que hace mucha falta en campo propio. Aquí, si nos van a presionar arriba, como vemos a la izquierda y por el español, hay que dar amplitud, hay que jugar por los costados. Y hoy el planteamiento del Betis va en esa línea, en dar amplitud con Tello, con Joaquín, con Junior y con Francis. Las claves del juego de nuestro rival hoy.